¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Hay un maldito mensaje! El tesoro de Henry Everly Está en vuestra casa Henry Everly fue un pirata muy conocido Es más famoso por ser aparentemente Uno de los pocos grandes capitales En retirarse con su botín Sin ser arrestado Y aquí hay otra canta Que estaba quemando harta Seguid las pistas Y lo encontraréis ¿Qué pistas? Acaba de sonar algo en el tejado, bro ¡No, qué locura! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! ¿Qué es? ¡Voy, voy, voy! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Te acabo de sonar ahí arriba, Nacar! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, Nacar? No, no, Nacar, Nacar, quieto Quieto, inquieto ¡Ven aquí! Esto es satánico, ¿qué haces? Es una hueca totalmente de verdad Pero... ¡Ahí está! ¡Ahí está! Preguntadle a él y sabréis dónde está la siguiente pista ¿Que le preguntemos a quién? Pues, Nacar, creo que le tenemos que preguntar a esta cosa No, yo me voy, yo me voy ¡Ven aquí, ostras! ¡Ven aquí! Comentadme en los comentarios si vosotros tenéis miedo de hacer huijas Ponemos los dedos aquí Preguntamos ¿Dónde está lo que escondes? Tengo miedo No, Nacar, ¿estás moviéndolo tú? Nacar, imposible Imposible, lo estás moviéndolo tú Eres un cabrón Eres un cabrón, bro Lo estás moviéndolo tú La primera letra es la A ¿R? Tengo miedo ¡T! ¡No! ¡Ah! ¡No, imposible! ¡Harta! ¡Harta! ¿Yo por qué? ¡No, no, 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 no! ¿Yo por qué? ¡Muñita, tira, 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 tira! Pero si este vídeo llega a 20.000 likes Intentaremos invocar a un espíritu ¡Tres, dos, uno! ¿Qué? Al parecer todavía no hay nada Cuidado, cuidado ¡Eh! ¿Qué hay debajo de la cama, Nacar? A ver, alumbra Alumbra, alumbra, alumbra Alumbra con eso, alumbra ¿Qué pudo haber debajo de la cama, bro? No hay nada ¿Me está algo harta? No, yo todavía no estoy... ¡Oh, hostia! ¡Oh, hola, hola, hola! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡Un tesoro! ¡Un maldito tesoro, bro! ¡Es un maldito tesoro, chicos! ¡Un tesoro! ¡No me lo puedo creer, no me lo puedo creer! ¡Es un tesoro de nuestra casa! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué pichuda! ¡Qué llave! Tenemos que encontrar la llave de este pequeño cofre ¿Y ahora qué hacemos? ¡No, papá, hay una nota! ¿Pone? ¡Cabeza, dos! ¡Dos! ¡Hostia! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer ¿Qué cojones ha sido eso, Nacar? ¿Qué cojones ha sido eso? Yo no voy a ir, no pienso ir Chavales, si muero, quiero que nuestro canal tenga más suscriptores que el canal del Real Madrid de Albania Así que todo el mundo suscrito para superar a un equipo que no es ni español en Albania Y pegar el botón rojo para que se invierta en gris ¿Qué habrá ahí? ¡Se han caído las maletas! ¡Por la cara! Esto es un mensaje de que por aquí no es Por aquí está la primera cabeza con las primeras pistas Y aquí pone cabeza dos O sea, esta es la primera que hemos encontrado Y cuando habíamos subido a por la hueja de arriba Yo me había metido en el baño y había encontrado otra cabeza ¿Sí? ¿No lo he visto? Porque me has echado del baño y no lo habrás visto Este es el baño No quiero entrar aquí, Nacar, yo lo siento, pero tenemos que entrar ahí Tenemos que entrar ahí Imagínate que ahí está la llave del cofre, tío Necesitamos saber lo que hay en este cofre Hay dentro muchas cosas, Nacar Pero muchas Y puede ser que este es el tesoro del pirata Everly 3, 2, 1 Nacar, procede Cuidado, cuidado, Nacarista, que aquí puede haber de todo A ver, entro yo primero Nacar, aquí está esto Pues si no quieres tocar tú, toma Vale, chicos Y esta es la misma cabeza que mostramos en el otro baño Y aquí hay un mapa del tesoro Pero es bastante bastante extraño porque aquí calaveras Eso significa que podemos morir Eso significa que puedo morir Y si detrás de esta cosa, mira, suena vacío, bro Suena vacío Corre, corre, corre Vamos ¿Por qué están pasando todas estas cosas en la casa, tío? No me lo puedo creer El mismo mapa No, no Pero harta Pero la llave del cofre El cofre Pero que lo hayas cogido, ¿no? Pues creo que se ha quedado en el baño ¿Qué dices? ¿Cómo te lo ha pasado? No, lo siento, lo siento ¿Con lo que ha visto encontrarlo? No, no, es que Nacar, no te cabrís conmigo No te puedes dejar un cofre así como así Ya lo teníamos Vale, vale Si lo teníamos Hay que encontrar la forma de solucionar esto Habrá que volver a por él Me da muy mal rollo No quiero volver Pues, Nacar, ¿qué quieres que te diga? Pero esto tiene que estar muy, pero que muy cerca Y aquí está Ahí está Aquí está, Nacar ¡Perfecto! Está vacío esto y se puede abrir Fíjate Fíjate que se puede quitar Pero no puedo ver absolutamente nada Porque hay que desatornillar este tornillo Nacar, ¿viste por un desatornillo? ¡Ya, ya, ya! Pero de repente, al encender el grifo Encontré una llave misteriosa Llevo esperando a Nacar Como 10 minutos Y no aparece con el desatornillador ¡Nacar! ¡Nacar! Me estoy empezando a preocupar bastante ¿Nacar? ¡Nacar! ¿Nacar? ¿Nacar? El único lugar que no he revisado Es el tejado ¿Qué cojones? ¿Nacar? ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué estás haciendo aquí, Nacar? Yo no puedo con esto más No puedo seguir Están pasando cosas muy raras Nacar, lo que tú no sabes Es que he encontrado una llave ¡Nacar! ¡Tenemos la maldita llave del cubre! ¡Y vamos a poder abrirlo! Y la verdad es que no es muy recomendable Abrir un cofre al lado de una ouija Pero bueno A ver, Nacar ¿Puedes meterlo ahí hasta el fondo? ¿O con complicaciones para meterla, Nacar? Creo que encaja Encaja, encaja A ver, ábrelo, por favor Encajalo Vale, lo tengo Por favor, encajalo Déjalo, déjalo, déjalo No ¿Qué pasa? Que no entra la llave ¿Cómo que no entra la llave? ¡No sirve esta llave! Esa llave no hay, ¿cierto? Tenemos que ir a estornillar eso ya Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vale, tienes uno por ahí Hay otro, Nacar ¿Qué ganas tengo de ver Lo que hay en ese maldito tesoro? Lo tengo Vale, perfecto Nacar, te doy los placeres de la vida Para ver lo que hay ahí dentro Tres Dos Uno Espérate, ya sé que soy un poco pesado Pero sigo diciendo que el Real Madrid de Albania Tiene más suscriptores que la mafia rusa Así que no puedes hacer Así que chicos Si sois nuevos, por favor Pulsad el botón rojo para que se convierta en gris Que es totalmente gratis Para superar al Real Madrid de Albania O sea, what? Nacar Ábrelo ya, por favor Ábrelo ya ¿Qué? No, 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 no ¿Qué es eso, Nacar? Lee esto ya, por favor Muy bien Lo habéis logrado Pero lo último que necesitáis Es ir a vuestro sótano de su lado ¿Qué? Que no pienso ir al sótano Al sótano No pienso ir Necesitáis ir al sótano Vuestro sótano Os espera, Nacar Hay que ir al sótano Si no, que no, que no No, que no Que tú te quedas aquí, bro ¿Qué es eso? Que hay que ir al sótano, Nacar ¿Por qué no vamos a ir al sótano? Creí plenty entre esta habitación y el sótano, Nacar Dímelo El sótano es tenebroso No me gusta Bueno, pues ya no es problema mío Hay que ir al maldito sótano Punto Nacar, no vas a salir aquí Mira Si la gente se suscribe a tu canal Que está en la primera de la descripción ¿Vienes conmigo, sí o no? Bueno Mire, pero Si todo el mundo sufre Nacar, yo te digo No, me da igual lo que hay en el sótano Este puño ruso te protegerá El Nacar ha cogido una cosa por si acaso Poder matar a alguien Bro, hay gemas Hay gemas Hay gemas Hay malditas gemas en el suelo, tío Que creo que están llevando hacia aquella puerta Vale, allá, no, eh Allá, bien Métete, métete Vamos, vamos Con cuidado Chicos Parece que no hay nadie Tranquilo, tranquilo Pero ahí está el camino De los pequeños diamantices De los piratas Pero ¿a dónde nos está llevando Nacar? Cuidado, cuidado ¿Nos está llevando al mapa? ¿Nos está llevando al maldito mapa? ¿Nos está llevando al maldito mapa? ¿Y qué nos quiere decir con el mapa? Mapa mundi Nosotros estamos por ahí Sí, lo entiendo Rusia está aquí Sí Y el punto medio sería ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Cero, cero, cero! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No, 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 no Ni de coña vamos a abrir Te lo dije, te lo dije Te lo dije Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo Ponlo, ponlo Te lo dije, te lo dije No, no, no ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una carta Es una carta Es la carta final ¿Qué pone? Baño Pone baño O sea que me estás diciendo Que comienza el video En un baño Todo está relacionado con los baños Y va a acabar el video En un baño Encontrando la clave Puede estar ahí en mi baño Pone, 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 pone Creemos que está en mi baño No ¡Quemándose! No, no Pues cógela a Nacar Cógela a qué esperas ¿A qué esperas? Cógela, cógela, cógela rápido ¿Qué pone, qué pone, qué pone? La llave y la verdad Está en el bosque En el jodido bosque No, no, no Chicos Yo creo que lo mejor de todo Es que si llegamos a los 20.000 La llave que hemos dicho antes Iremos al bosque Y seguramente ahí Esté la llave Que nos pone la carta Así que lo único que pido Es que todo el mundo Active la campanita Para ver la brutalidad Que nos va a ocurrir En el siguiente video Muchas gracias a todos Por llegar hasta aquí Y disfrutad Del video de nuestro ¡Suscríbete!